Bienvenidos a una nueva clase rápida otra vez de fotografía. Ayer desmontamos la gilipollezza que te dicen en la escuela que sensores grandes tienen menos profinidad de campo. Mentira, ya la hemos visto. Y ahora vamos a enseñar cómo funcionan los NDs en una cámara Sony. Porque son muy suyos las Sony, ¿vale? Como sabéis, la Sony, bueno, la FS7 y ahora la FX9, tiene filtros NDs internos y no van como los nombramos normalmente en el cine, ND3, 6, 9, 1, 2, no van así, ¿no? Van con fracciones. Y entonces, como veo que hay mucha confusión de cuántos pasos son las fracciones, vamos a enseñarlo. Mira, aquí veis un cuarto, un octavo, uno partido de 16, uno partido de 32, uno partido de 64 y uno partido de 128. Vale, directamente, un cuarto son dos pasos. Y os voy a enseñar por qué son dos pasos y falta el ND3. El ND3 sería un medio. Un medio es la mitad de la luz. Espera, que tengo COVID. Ya. Bueno, un medio es la mitad de la luz, ¿vale? Entonces sería un ND3, un paso. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. Serían dos pasos. Tres pasos sería la mitad de un cuarto. ¿Cuál es la siguiente mitad? La mitad de un cuarto, uno partido de 8. Aquí tendrías. Estos son tres pasos, ¿vale? El siguiente, uno partido de 16, son cuatro pasos, que es la mitad de uno partido de 8. Uno partido de 32 son cinco pasos. Uno partido de 64 son seis pasos. Y uno partido de 128 son siete pasos. Ahora ya sabéis cómo, cuántos pasos equivalen las fracciones en las cámaras son. Y entonces, ¿a qué equivaldría cada cosa? ¿Un cuarto o ND6? Eso es. ND6, ND9, uno partido de 16 sería N1.2, uno partido de 32 sería un 1.5, uno partido de 64 sería 1.8 y uno partido de 128 es un 2.1. Así que tenemos todo el juego de filtros salvo el 3. Menos el ND3 del principio. Así que ya sabéis, pedir un ND3 si vais con cámaras sonido. ¡Hasta luego!